Según me comuniquen, es probable que hoy me metan en el primer gran berenjenado. Hay un sitio que se llama La Piscina, que es como una piscina natural. Estoy en la isla de Colón, en Bocas del Toro, en Panamá. Este camino me lleva a un lugar que dicen espectacular y que llaman La Piscina. ¡Mira, mira, mira! ¡Uh, se rompe el camino! ¡Qué maravilla! Pero ya me han advertido que quizá con mi moto lo pase un poco mal. Está muy complicado llegar en moto. Ellos llegan en quads y regular. Y yo voy a intentar llegar en moto. Pero me han dejado la llave, porque hay como una valla. ¿Estás preparada? ¡Qué espectacular, ¿no? Pero vamos poco a poco. Primero tengo que llegar a una playa que se llama Bluff, donde, al parecer, terminan las construcciones. Llevo agua. La verdad es que llevo 4 litros. Si hubiera un gran problema, igual me he quedado corto, no sé. Bueno, desaparecen las construcciones. Y por aquí, en breve, porque eran 5 km, llego a la playa Bluff. Bienvenidos a la playa Bluff. Playa Bluff es una lengua de arena interminable y espectacular, con un mar de agua cristalina y, sorprendentemente, completamente vacía. Y una vez terminen las construcciones... Aquí hay una señora y un sillón. ¡Buenos días! Se supone que me voy a encontrar con una puerta, porque el camino se convierte en privado. ¡Uy, qué bonito se está poniendo esto! Lo bueno, es que tengo la llave que abre esa puerta. Pero lo malo... Aquí está. ...es que al otro lado de esa puerta, me espera un pequeño infierno. Ya, 1,8. Y detrás, pues, 2 o sí, ¿no? Si se pone una cosa fea, habrá que bajar más. Pero de momento, hay que también prevenir el pinchazo, ¿no? ¡Hala, ahora sí! Que empiece la diversión, o el sufrimiento. Estoy ansioso por darle gas a la moto por caminos de tierra, pero en seco, porque desde que he llegado a Panamá, no ha sido posible por las lluvias y me he sentido como si me daran una cuerda y no pudiera avanzar. Bueno, por supuesto, modo rally. Es decir, no electrónica. Así que puede ser que vaya un poco enajenado de más. Y todo esto por una ruta increíble, que transcurre paralela a la playa, por un camino estrecho y arenoso, y envuelto por una selva tan frondosa que, por momentos, parece engullirlo. Uf, qué divertido, ¿no? Esta moto tiene una suspensión, de verdad, increíble. Clac, 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 clac. Pero sin lugar a dudas, y después de las lluvias de ayer, mi mayor enemigo hoy es el agua. Ya estamos. Uf, malamente, ¿no? ¿Y si voy por allí? ¿Qué decir? O sea, esto es arena blanda. Hostia. Está profundo esto, ¿eh? O sea, más de la rodilla, paz. Que eso pesa mucho y es arena. Entonces, uf, rodilla total, ¿eh? Por la profundidad del río, no creo que la moto vaya a tener mucho problema. Salvo eso sí, que se hunda en la arena y se atasque. Así que yo creo que lo que tengo que hacer es asegurarme bien de que no haya trampas en el suelo que me puedan hacer caer y pasarlo con inercia. Porque la verdad es que si cae y entra agua en el motor, conseguir salir de aquí sí que va a ser un buen ver en general. Es decir, mejor ser prudente, aunque sea de más. O sea, yo entro por aquí. Aquí hay una raíz. Aquí ya estoy a salvo, ¿no? Aquí está. El peligro está aquí. Vamos, ¿no? Me he subido un poco arriba para coger un poco de inercia. He quitado la bolsa de atrás por si se me cae poderla levantar rápido. O sea, los obstáculos que hay los he señalizado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí va. Bien. No era nada, pero la experiencia me dice que mejor comprobar. Ya sabéis. Sigo. Qué bonito camino, ¿no? Camino espectacular que sigue paralelo a esta costa de Postal para dirigirse a la piscina. El último punto transitable en moto o, al menos, recomendable. Hay un riesgo en este tipo de terrenos. No sé si os ha pasado alguna vez. Creo que, como hay sol y sombra, hay veces que hay agujeros y no los ves. Oh, shit. Se va. Uh, se va mucho, ¿eh? O sea, es una arena. Está un poco compacta gracias a la lluvia, ¿eh? O sea, que al final creo que ha venido bien. Por aquí se va a la piscina. No quiero asustar a los caballos. Hay un caballo ahí. A ver, voy a averiguar. ¿Por ahí cabe la moto? Ok, voy a mirar. ¿Hay un puente o qué? Sí, en tanto, se cae. Bueno, aquí hay unos escalones que yo bajaría sin mucho problema. No, no puedo. Para empezar, o sea, por el puente sí puedo, pero aquí no cabe la moto. ¡Ay, qué bajón! Nada, no puedo ir. Por aquí se va a un sitio que se llama la piscina. Y este sitio tan espectacular es la piscina, que desde luego hace honor a su nombre y que es un excelente sitio para acampar. Pero al que no puedo acceder con mi moto, lo que unido a lo pronto que es y a esas ansias de rodar en moto de las que os hablaba al principio, van a propiciar el gran desastre que está por venir. Bueno, voy a seguir por aquí hasta donde llegamos. Empiezo a ver bastante agua. Oh, shit, se va de la hostia. Con perdón, ¿eh? Hablo fatal, lo sé, pero es que... Se va de delante con mucha facilidad. Tronco. Welcome to the jungle! Hostia, hacía mucho grande, me lo decía. Cuño, la subida de después. Ah, bueno, esto ya es jungle total. Welcome to the jungle! Lo he visto, lo he visto clarísimo! Te juro, lo he visto como en cámara lenta, he visto una raíz enorme, mojada, y digo, ups, pero ya estaba de pie. No me va a tiempo a sentarme. Bueno, va. ¿Ves esto? Lo malo de este equipaje, que es que cae a plomo y encima, como está el peso aquí, este ángulo cuesta más. Si estuviera el peso ahí, pues eso que lo explica un ingeniero. Yo solo sé que me cuesta. Se me va contra... Voy a hacer un intento con todo. Es que no me apetece descargarla y está plana. Normalmente plana yo puedo con la moto y el equipaje. Lo que pasa es que resbala tanto que se me va. Pues muy bien. ¿Y ahora qué? Muy listo yo. Sí, la levanto. Qué bien. ¿Ahora tú crees que la voy a poder echar para atrás? Ya os digo yo que yo no soy capaz de tirar esta moto para atrás ahora mismo porque aquí ya sí que hay cuesta. Un poco, de pendiente. esta cosa es intentar girarla con la pata pero se va a hundir. Qué bien. Llegado a este punto no queda otra que descargar la moto entera, sacarla y luego volverla a cargar. Eso o que aparezca alguien. Thank you. Han llegado los refuerzos. ¿Hace cuántos kilos esta moto? Con todo 300 kilos o un poco menos. 280, sí. Se desvaló ahí en plazo. ¿Qué quieres llegar a Mimitimi? No tengo ni idea de dónde voy. Hay una punta la punta donde desemboca el río el Mimitimi. Ajá. ¿Y tú crees que llego con la moto? ¿Lo conoces? Bueno, depende de la época. Ayer llovió bastante. Ajá. Hay que ver. ¿Vais a dormir allí? ¿Se puede decir? No, no. No, digo vosotros. A nosotros no. Nosotros vivimos en Blof. Perfecto. Entonces voy muy tranquilo porque si me pasa algo imposible para mí sé que volveréis. Sí, sí. Yo vivo a una hora y media aquí caminando. Perfecto. Oye, gracias, ¿eh? De nada. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Ya salgo. Gracias. Pasen un buen día. Gracias. Fuerte. La parte negativa de lo que acaba de suceder es que ahora sé hasta dónde llega este camino. Hasta una punta donde desemboca un río y donde hay una playa a la que van estos chicos caminando y donde yo ya me he visualizado acampando. Y eso, el saber que este camino llega a un lugar va a ser el ingrediente definitivo para cocinar la gran ligada. Lo que está claro es que hay que ir despacio porque el terreno está muy resbaladizo. Tiene trampas como las raíces. ¿Ves? Hay una raíz ahí. Si la paso recto, bien. Pero si tienes un poco mangaete y está torcida la raíz o como la otra. Y luego está el sol y sombra que no se ve nada en el suelo. No distingues si hay hojas, si hay agujeros, si hay raíces. ¡Oh, shit! Ha dado el cubre cárter. Qué bonito, ¿no? A ver. Aquí podemos estar ante un Game Over, ¿eh? Ya lo he visto, claro. Según dice el mapa de la isla, esta es la entrada al swamp, palabra inglesa cuyo significado en español es pantano. Luego, poco más que añadir. ¿Qué hay aquí? Cocodrilos. Sobran las palabras. Es un charco y sigue. Si no, hay agua. Pasar, pasa. Se va acelerando. Que no se me quede ahí hundida. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No me voy a poner de pie porque no quiero sustos. Lo he hecho muy bien. Si llego a entrar de pie, tenemos un día justo. Buah, chaval. Qué cabezón se oye, ¿eh? Un perra en llegar. Hostia. No. 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 Hay un atajo. salvado. Su putísima madre, la que había ahí montada. Salvado. ¿Y esta qué? Todo esto para nada, creo. ¿Voy a qué cerca estoy? Buah, chaval. Se cae, casi se queda enganchado en un lodazal. Buf. De hecho, a ver ahora cómo salgo ahí. Esto no está fácil, ¿eh? Esto es un game over. Hombre, el camino, yo creo que es aquel. No sé, voy a inspeccionar. Bueno, el lodazal, impresionante. Por ahí yo creo que no es, obviamente. Es por aquí. Raíz. Raíz. Esta la puedo saltar. Subo por aquí. Sigo por aquí. Piedras. Esto es muy estrecho, pero yo creo que pasa. Barro que te cagas aquí. O sea, la moto aquí. Se hunde. Hombre, si no hay más huevos que saltar esto, lo salto. Es sufrir mucho. A ver, ¿para qué? Jungla. Camino que se estrecha. No. Me voy a tocar. Joder, menos mal que venía andando, chido. Si no... O sea, esto es... Mira. Luego... Mira, se me ha metido el dedo. O sea, imagina... No, no, no. Se me acaba de hundir el dedo. Imagínate que consigues... No, no. Se me hunde. Llegar hasta aquí. Esto está súper pendiente. Raíz. Raíz. Raíz, raíz, raíz. O sea, esto es... Si no te has caído ya, que lo más raro. Y luego llega eso, que es un escalón de... Igual sin carga. Y sin lo anterior, vienes ahí... Bum, 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 bum. Creo que este no es ni el camino correcto. Hay monos o algo. Lo bien, por los árboles. Va, me voy a dar la vuelta. El camino es imposible al 90%. Absurdo al 120%. Entonces tengo que dar la vuelta a la moto, que no está nada fácil. Poca broma con este barrizal, ¿eh? A todo lo que da. ¡Buu! Vámonos. Antes de liarla. No, 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 no. ¡No te caigas! Espero que salga. ¡Ah! 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 Sí. Poca broma, ¿eh? Muy poca broma. Bueno, ya no tengo nada de... de neumáticos, ni de adherencia, ni de nada. Hay muchas raíces que están rectas. Hay que ir con mucho cuidado. ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy sin gafas. Me puede meter algo en el ojo y ya sería... Espérame, pero tal. Pero es que están súper empañadas. Entonces no veo nada. Vale. Siguiente trampa son las arenas movedizas. ¡No, no, no! ¡No! Te juro que esta moto es la hostia. O sea, tiene una potencia. Ahora ya creo que no. Se lió. ¡Se lió! ¡Qué putada, ¿no? Se ha callado. La moto definitivamente ha quedado enganchada. Con poco gas, la rueda trasera no empuja lo suficiente como para que la rueda delantera se mueva. Y con gas a muerte, pues hace el intento, pero termina por hundirse más en el fango. Toca pensar. Bueno, tengo varias opciones para sacarla. Desde luego, descargarla. Pero yo creo que me voy a ir a por el madero ese, ¿no? No está tan lejos. Y pongo el madero ahí debajo. Yo creo que sí. Voy a poner. Ahora vengo. Bueno. Adiós, higiene. Hostia. Uf. Esto es para comer pescado con las manos. Ahora lo que hago es dejar caer la moto lateralmente e intentar meter la tabla debajo de la rueda trasera. A patadas. Para después levantarla y que la rueda repose sobre ella y consiga que traccione. Descargo parcialmente la moto. Quito el petate y la bolsa de depósito. Último intento. Y si no, como estoy sin desayunar a todo esto. Lo voy a intentar sin subirme. Para evitar que la rueda trasera se hunda más, pero dando fuerte al gas, porque la rueda delantera también está hundida en el fango y no avanza, salvo que sea con fuerza. A comer. Vaya calentón. Yo debería, fíjate, comer. Debería quitarme toda la ropa de arriba, o sea, la armadura y una capa, porque el calor es asfixiante y cansa mucho. Comer. Y tengo dos opciones. Una, el neumático de atrás está muy hundido. Pues sería intentar llegar a la válvula, quitar todo el aire y probar. Y la otra es, que creo que es lo que voy a hacer. Voy a descargar la moto entera. Voy a volver a tumbarla a ver si soy capaz de poner la tabla, o sea, de mover la rueda para que entre la tabla. El problema es que la moto no levanta suficiente como para que la tabla entre dentro. Entonces tengo que arrastrar, digamos, la moto con tanto peso y el fango que hace mentosa. No puedo. Pues poca broma, ¿eh? Bueno, tengo agua, no mucha. Debo tener dos litros y medio. Había un cartel ahí, usaba una cinta de no pasar. Sería esta maravillosa válvula querida de estar a la vista. No, claro. Había que hacerlo difícil. Aquí estás. Esta es la definitiva. La tabla está bajo la rueda trasera. Le he quitado presión al neumático y descargado la moto por completo. Ya solo queda darle al gas y esperar que la rueda delantera por fin avance. La única opción es tumbarla y subirla hasta ahí. Pero es que no puedo. Porque entre el peso de la moto, obvio, y el que la hace ventosa, el barro. Estoy pensando cómo hacerlo, pero no tiene mucha solución esto, ¿eh? Va, 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 va. Así que va. Ha partido el palo este. La he sacado del agujero pero muy poco, o sea, está al filo de volver a caer entonces antes de darle otra vez al gas e intentar que salga de ahí, que es muy difícil yo creo que debería de llenar ese agujero de cosas piedras troncos lo que haya, ¿sabes? porque me quedan pocas fuerzas después de un largo rato llenando el agujero con palos, porque aquí piedras no hay, consigo que la rueda delantera se mueva a unos centímetros lo que termina por darme una falsa esperanza que termina a su vez en una absurda e inútil enajenación y y y y y y y y Necesito un descanso. Sale de ahí porque sale de ahí, ya lo digo yo. Pues ya os digo yo que no, que de aquí no sale tan fácilmente. Quedan pocas oportunidades. ¿Qué mierda será eso? Estoy pensando si la doy la vuelta y me voy para atrás y vengo por el lado correcto. Ya no sé qué pensar, ya no sé qué hacerla, ¿verdad? No sé. No sé. No sé. ¡Vamos! Le he dado la vuelta y se ha quedado atascado también. Es que esta es... No sé cómo he conseguido pasar. Bueno, sí con inercia, claro. Venía con inercia y le daba todo. Y probablemente al pasar a la ida lo he estropeado más, el camino. Y al volver a la vuelta, ahora al regresar estaba más profundo. Los muchachos estos que han pasado, ya habrían pasado porque están haciendo de noche. Yo creo que han ido por otro camino. Yo creo que hace falta un caballo. Yo creo que con un quad de ahí no la saco. Y menos ahora, porque está a la vuelta. Cuando estaba mirando para acá todavía, pero... ¡Ojo, eh! ¡Ojo a la liada! ¡Ojo a la vuelta! ¡Ojo a la vuelta! ¡Ojo a la vuelta! ¡Ojo a la vuelta! ¡Gracias!